Me gustaría que toda la puta escoria de este planeta estuviera en una misma garganta Y mis manos estrangulándola alrededor de ella Llevo media vida y me pierdo por mi cuarto Parte de mi mente ya conoce el sobresalto Me meto en el sobre después de un fin de agitado Me preparo un colacao, me fumo uno y colocado Vamos, que se nos va de las manos Descuida bien las rayas, ten cuidado con los gramos Hermanos, ni de coña nos callamos No se ven zamarros y nos piden que salgamos Recto hacia adelante, siempre tiro por los lados El camino difícil suele ser el acertado Loco y con trastornos aprendimos de un chiflado Fuimos a una guerra y volvimos coronados Palpo un par de joyas y digo yo brillo más Quieren ir de Fanta y no llegan ni a Wittertash Ya no existe buena suerte, solo queda el mal azar Las palabras que te escucho a mi me salen al cagar Pa' mayor velocidad, el expreso traen un lince No me dicen peso y le pongo yo el balance Paso de conquistas, basta con el auge O el ego que me sube y al vera paso a ese trance Lo ven como un don, solo estimo mi trabajo Tengo el privilegio de empezarlo desde abajo No saco beneficio, para mi esto es un regalo La música me da lo que nadie me había dado Salgo desde dentro y hacia afuera pa' morder Yo si quiero puedo y es mi juego ir a joder Irrito a los de arriba por encima y al cuartel Una noche de fumada y vuelvo a casa sin papel ¡Mierda! No, no puede ser Papel, ¿cómo se...? ¡Mierda, papel! Está detendo al jací y la noche comiendo el techo ¡Techo, techo, techo! No, no corro, moro, corro, solo al inodoro Imploro, exploro, exploro, exploto, mordor Bajo el escroto sin control de la situación Me boto en el pantalón, mala impresión, sabor cítrico Cojo líquido que baja hasta el talón Grasto, gelatón, alcohol, plactón y extracto de papa De cagajol, demasiado ron Para una sola garganta Ya que me las llantas a chanta Tu cara de mañana, verdad Cantas fatal, el consejo de las mamas ¡Toma! ¡Toma, viajole y haz tu puta cama! ¡Y haz tu puta cama! ¡Víjala, ya, joder! ¡Eh! Y vete a por el banque, te lo pedían desde ayer Y es que niños se gastan su plus en blue Tiran de ti tan luz para decorar a su gusto El cielo azul se encostó El cielo gris sin fly pa' tu body Lo fingiste y sin la fob Reveal y entre tantas maletas apareció La madera de poli Busca la toby, no hay móvil Con pis ahora te escupo la toby Tu piel suave, ahora guarda la porra ¡Que no son horas! ¡Que no son horas! ¡No, no, no! Noto el protocolo, jodo todo lo que toco Tonto sueno gordo, que si bobo no da tono, no, no Cojo enciendo el troco, lo rozo todo mi mono yo Te toco todo flojo, saco el flujo de ese glom A saco aplasto en bastos, no malgasto mis aplausos A salto rayo al palco y en un paso me los cargo Me relajo, saco el fajo, fijo que tiro del frasco Precio no rebajo, con un visto sueno majo Yo fallo, no follo, no lo vio, pues no fui yo Nunca doy ensayo hasta el cuello del yo-yo Toje nao, tatúo al pello y el pelayo se rayó Va a subir a vela al poni, pero el rubi no bajó ¡No! El ajo no cuajo ¡No! Se me fundió el fojo Perdí la ilusión, pero ya tengo el patrón biótico Ahora ando trabajando con gases tóxicos Tratando a paranoicos crónicos Cero comercial, cero lógico Farmacia de guardia, el material en la nevera Se acabó el matojo, todos fuera de esa lojo Droga por los ojos, tíralo a qué esperas ¡Ay, ay, ay! Trote loco bajando por las escaleras Para las letras si puedes, esta vareta no tiene precio Será mejor que no la pruebes Tratando a paranoicos crónicos Cero comercial, cero lógico Farmacia de guardia, el material en la nevera Se acabó el matojo, todos fuera de esa loco Droga por los ojos, tíralo a qué esperas Trote loco bajando por las escaleras ¡Lárguense de aquí! ¡Aquí ya no hay nada que ver! ¡Váyanse fuera! ¡Aquí no hay otra muera con la que fumar! ¡Lárguense! ¡Lárguense de aquí! ¡No quiero ser el culpable de vuestra muerte!